Nosotros seguimos hablando de bodas, novias y novios y hoy nos acompaña María Ester Álvarez para hablarnos de paquetes nupciales. María Ester, muchísimas gracias por estar con nosotros. Feliz de estar aquí una vez más. Suponiendo que me caso y que lo quiero festejar, tampoco tengo tanto dinero. ¿Hay algún hotel como para hacerlo aquí en Naples? Sí, claro. Aquí tenemos varios hoteles que son muy bien conocidos por lo bonito que hacen las bodas, por todos los arreglos que hacen. Tenemos el Ritz-Carton de Naples, tenemos el Escalante. Bueno, solo con el nombre del Ritz-Carton me suena que voy a tener que desembolsar muchísimo dinero. No, no, porque ellos tienen paquetes especiales que incluyen muchas, muchas amenidades y también tenemos el Escalante que está ahí mismo en la playa, es un hotel pequeño. Nosotros estuvimos allí festejando la cover party de latinos, la verdad es un hotel increíble. Es como una burbuja porque parece que uno ingresara a una villa romana en plena Toscana, pero aquí en Naples. Está ahí mismo en la playa, tienen paquetes muy interesantes que incluyen hasta la estadía para quedarse una noche, para que los novios se queden, te planean la fiesta, puedes reservar el sacerdote, o sea, todo, todo lo pueden hacer ahí. Es realmente muy, muy bonito. Entonces, por un lado tenemos hoteles y por otro lado, ¿qué otras opciones hay para festejar? También tenemos opciones fuera de Naples, en Miami, por ejemplo, tenemos muchos hoteles que también planean bodas, tienen una persona específica para eso, dedicada a planear bodas. También nos podemos ir a Orlando, en Orlando, por supuesto, están los hoteles de Disney, que también puedes planificar una boda ahí con todo, con la cena. Es una maravilla porque puede ser hasta una boda temática, ¿no?, con lo de Cindirela, por ejemplo. No, y además con el gusto que quieras, para deportivos, para amante de naturaleza. Exacto, para los que juegan, si quieres jugar golf. Y luego también, pues, por supuesto, tenemos los hoteles fuera del país, si quieres casarte en una isla. Ah, me encantaría. En una isla del Caribe. Sí, ¿por qué no? También hay hoteles que se dedican a planear bodas. Y, por supuesto, otra manera muy linda de planear bodas sería en un crucero, los cruceros también se dedican a eso. ¿Y todavía la gente se casa o no tanto? Claro que sí se casan, yo hago lunas de miel y, por supuesto, es realmente muy lindo poder planificarles la boda y los viajes de bodas también. Bueno, entonces le dedicamos a todas esas personas que están pensando en casarse y quieren hacer una fiesta, hay unas opciones maravillosas aquí en el suroeste de Florida. Sí, señor. Que no duden en hacerlo, ¿eh? No duden en hacerlo. Porque dice que cuando uno hace una gran fiesta, esa bienvenida les augura muchísima buena voluntad al futuro. Correctamente, correcto. Y el viaje de bodas y planear tu boda es algo muy lindo que todo el mundo debería tener la oportunidad de hacerlo. Como siempre, María Esther Álvarez, muchísimas gracias por acompañarnos y contarnos todas estas cosas tan lindas que nos hacen viajar de solamente poder hablar. Sí, señor. Encantada de estar aquí. Gracias a ti. Ustedes no se vayan porque llegó el momento de una nueva pausa, pero al volver, al volver le traemos todas las noticias del espectáculo de la mano de las estrellas. Bueno, no se vayan, ya venimos aquí en Delatito. Muchas gracias.